¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la calle de la mar 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 Un marco marinero Un barquito rosalero Se va a la mar Se va a la mar Se va a la mar Siempre por febrero En mi estrella En mi cielo En mi pena En mi consuelo Se va a la mar Se va a la mar Se va a la mar Siempre por febrero Ya casi está amaneciendo En la bahía Le rezaremos la salve De cada día De cada día Virgencita del rosario No te olvides de nosotros Ay, palmitas nos permitan Que nos traguen Una de los Que están en mar Y están salvando Nos libran de los vendanales ¿Por qué? Porque la tacita de plata Ya no venga por los pares Sí, por favor Tickititiquito Se va a la mar Se va a la mar Y están salvando Tickititiquito Porque la tacita de plata ¡Que se va, que se va por amor! ¡Siempre por CERREO! ¿Quién ha desafinado por ahí llevándonos? ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡No, no, no! ¡A gente claro! ¡A gente claro! ¡Esto no está trabajado! Hablando de eso, me estoy mirando como una perra. Pero va a tener que pasar por encima de la corda esa, tío. Cuando yo nombro mi patria, estoy nombrando mi casa. Mi barrio Santa María, las cuerdas de mi guitarra, se cae y que se me duele. Y un maldito ayuntamiento, que tiene la mayoría de la piedad de mi pueblo. Cuando nombro patriotismo, yo no falto ni un domingo a la Plaza de las Flores. Y si digo mi bandera, que se muera quien se muera, no es una con dos colores. ¿Dónde el morado me pasa? Si acá es un par de leones. Si acá es un par de leones. Cuando nombro monarquía, yo le nombro el capitano, que en febrero tengo leyes, pa' decirle a todos los reyes, que yo soy republicano. Y si digo mi corona, es un cielo con colores. Y no cambio su alegría, Juan Carlos por Sofía, majestad de mil perdones. Yo no tengo más princesa que mi niña, ni más himno que un taquillo bienvenido. No tengo más religión que la mujer que me ha pagido. No tengo más libertad de mis canciones, ni más reina que la propia mojarrita. Quede claro que no tengo más que un reino, que el reino de la... ¡tacidad! ¡Vamos a ver lo mismo! ¡Vamos a ver lo mismo! ¡Vamos a ver lo mismo! Esto es lo cantabante ya, ¿no? Lo cantabante, ¿no? A mi juicio, ha perdido todos los papas leyes. Ha perdido todos los papas leyes. Ha perdido todos los papas leyes. Y todavía no ha cumplido una zona del cumplea. ¡Pues bueno! ¡Que lo borda! ¡Este lo borda todos los años! ¡Este todos los años lo borda! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Este todo el 편! Hoy es Domingo Verrano, y a mi niña chiquitita, Voy a llevarla que vea, que vea la borriquita Y mañana si Dios quiere, iremos a la Plaza Pinto A ver pasar a un viñero, que va más muerto que vivo Entre Sagate y San Pedro, bajo barrio velaremos la soledad infinita Y a medianoche del martes, escucharemos en el mar, en el amor de las horriquitas Vamos al cielo señores, que ya estamos en casita Que ya estamos en casita, y a dormir que al otro día Y a dormir que al día siguiente Seguiremos el caminito, la agonía de un bendito Que se entere, si ya nada muere, y cuando llegue se cueve Cueve de Santa María Besaremos al gitaro, que perdona los pecados en Santa Cruz a la amanecía Fue una muerte al bienesanto por la noche, un entierro de cristal de madrugada Una mare medio oca por la plasita del baño Y el que quiere se deja ni que se vaya Que yo sigo penitente en mi casita Que aceptan abriendo las puertas del carnet Casa de la barriquita Santa María también La semana santa ¿No hay lastima? Porque no ha nombrado la que yo cargo Yo cargo con el agua detrás de la lucha Yo no me callo La gorda de allá atrás es más pesa No caga con Martínez Ya por fin se casó Sarita Con toda la cara de una momia Tuvieron que apuntalarla para que aguantara la ceremonia Y llegó la noche de boda Y él le quiso dar su cariño Y aquello no era Sarita Era una masa pa' se petir Y le dijo donis de rodillas Dime que te hago Porque madera perpleo Y salitas son todos dientes Y la peluca frente al empero Tú piensa que soy un pollo Y un parpelleo Y un parpelleo Compañía de Siam A Salma, Luz Que abriendo las puertas del carnet A Salma, Luz El parque, la cátedra La hora, tribo, señor Un ven naval Porque yo por la vida Encercarme los santos del cielo Yo no sé que tendrás Que hasta rube la mar Cuando ven a bailar Mi barquito de enero He tirado el cuarto de baño Y lo he puesto entero nuevo Porque el otro que tenía Ya me tenía hasta dos huevos Y le he puesto una placa ducha Y delante una mampara Y ahora puedo lavarme Y mientras que mi parienta caja Y he comprado un espejo con aumento Y estoy muy contento Siempre que voy a mirarme Porque ahora nunca me corto Por la mañana al afrontarme Y porque cuando me ducho Me dio la pilla así de grande Compañía, atención A Salma, Luz Que abriendo las puertas del carnet A Salma, Luz Que abriendo las puertas Una hora, tribo, señor Un ven naval Porque yo por la vida Encercarme los santos del cielo Yo no sé qué tendrán Que acerruge la mar Pues no vayan a pegar Mi barquito de enero Lo que yo te decía Acóstame Ah, ¿era un cumple? No, no No, ya Qué pedo todavía Que ahí no se ha enterado la criaturista Que los cumple Entonces No se reís No Porque allá no se ha enterado Cuidado con el segundo cumple Que tío mal Ha tocado fondo Ha tocado fondo Te digo una cosa Me alegro que no lo den por radio Hombre, para hacerle un pavo a él No es camino Por lo menos Ellos no son españoles Ellos son gibraltareños Ellos no son andaluces Ellos no tienen mi dueño Ellos no pagan mi muerto Ni a la madre de Lorea Otro daño cantaría Si no fuera por la aldea La piedra del contrabando Piedra del dinero blanco Piedra de piratería Pero resulta serrana Esa piedra ya es habitana Y es tan suya como mía Es un trocito de caer Y es tan suya como mía Que nos robaron un día Que nos robaron un día Y plantar es una mina Para los grandes criminales Y plantar es una playa Para los que han visto Cuando rayan por la orilla Y a de estos mares Y plantar es la copita De los buques sin licencia Y es que la historia no miente Los ingleses han sido siempre Los piratas de la reina No hay justicia No hay justicia que devuelva Tanto saraño De mirar por los barrotes Lo que encuentro De saber que hasta el levante Y mi altar se siente preso Caruana cuando van a los ingles de la tierra Le traslada a su excelencia Mi respeto Mi respeto por una vieja borracha Que se vea en el estrecho Se ha querido meter pero La cajín doy ¡Ey! Se ha querido mojar en el estrecho Pero sabe que como hay un barco Y con un chapapote Con otro me tiene un tiro en arte Cuidado, cuidado El pazo doble La falta de respeto Ahí a... ¿A quién era? Es que yo tampoco me he entendido Es que yo no lo he cogido Es que no vocalizan bien No, no, eso Te lo vocalizan Me estiñando como Con un sebo de timbre y mare Era un día por la noche Mientras te estaba afeitando Cantaba un paso pobre Yo escondí otra en la puerta Robando cada momento Para cantarlo en el patio En el patio del colegio En el patio del colegio Yo me ponía tus disfraces Para poder imitarte No era pa' mí una arquita Un día de los forradores Otro de los senadores Soy hombre del mar Soy hombre del mar Desde esa noche bendita Yo quise ser compadrisa Yo quise ser compadrisa Yo quise ser compadrisa A la niña que más quiero Hoy te pido mis presores Por luciar con mi comparsa Por llevar como bandera Que mi padre no hay cualquiera Que salió con tanto alma Esta letra es para todos Todos esos viejos Esos hombres cuya vida ha disfrazado Y nos dieron presente un futuro y un pasado Digo yo que lo llevamos en la sangre Pues me han dicho que mi niño en el colegio Canta copla como la cantó su padre Como la cantó su abuelo Ya me estoy ya aburriéndote Mira, paso doble de cabo a respare Igual que el cabeza El cabeza me dedica un paso doble a respare Igual Después critica del cabeza Venga ya Antonio Que se te ve el plumero Si no te puede escupir pa arriba Ni pa bajo Ni pa bajo tampoco porque te va la educación Señora, me deja usted paso Que quede que me ando como una perra De verdad Don Manuel Fragueri Padre de la democracia Santo patrón de Galicia Patria donde un marinero No entiende de protocolo Cuando la rabia le dice Donde coño está Manolo Manolo estaba cazando Y así lo aprendió de Franco Por los campos de Castilla Presidente, presidente Una gran mancha de aceite Una gran mancha de aceite Viene hacia nuestras orillas Me ha espantado a perdirse Pide perdón de rodillas Pide perdón de rodillas Tú sí tienes una mancha La ruina de esos hombres Pero aquí eso que te importa Si en las páginas de historia Está la mancha de tu nombre ¿Dónde estaba ese gobierno? Que maquilla su conciencia No contaba que en España Voluntarios nunca faltan Para limpiar la prepotencia Don Manuel, como me acuerdo De esa foto Se bañaba a usted en la playa Para los mares Andaluzes total india Y aquí no hay rabia Aquí mi grave Báñese con esos pobres marines Limpiase su corazón Desde el crecido Don Manuel ya tiene usted Y porque es Franco Valle de los caídos ¿Qué te dije? Chapapote No falla Cabeta Eh, eh, eh Venga, parla, eh ¿Qué va a recordar a Harry Potter? Bueno, el chapapote ¿Sabes cómo se llama el gato de Harry Potter? Ah, por loco Misipotes Que yo, estos chistes Debería dar todas las cosas Que hayas cumpleaños Eso, ¿ves un año hace cumpleaños? Este me ha dicho a mí Antuna cosa que toda la gente No, no, yo no, no Yo no, no, no Que resulta que ahora en Galicia Los pulpos valen más caro ¿Por qué? Porque salen de pata negra Viene hasta tierra un barquito Más típico no lo hay Más blanco ni más bonito Entre dos muelles de caer Mi luz de ese barquito Tiene una gracia adquisita Y hasta dio su viajecito La celebración La celebración y la celebración La celebración y la celebración Me acuerdo de este poema Y me demora la pena Por este pueblo bendito ¿Dónde está la rebeldía? Para evitar la alcaldía No se vende el vaporcito Que hoy me llevaba a mi padre Cuando yo era chiquitito Cuando yo era chiquitito Ese barco era un trocito Un trocito de mi vida Y si está buquecito Yo lo llevo despacito Al puerto Santa María Es el barco de los huertos Es mi insignia marinera Si me quitan su siluena Es como si a la cadena Le quitaran su encoñera A ver quién tiene vergüenza Pa' decirme Que ese barco es un esforo No es rentable Si tan solo su presencia Es el mejor de los paisales Que recuerde sobre el mar Aquellos días Cuando a sus pasos gritaban Los mercantes Unirse al rumbo de hermoso Con que cruzarás Bahía ¿No sabe cómo se llama esto? Plastio Plastio Todas El trozo de arriba entero O es Es el mismo O el de Paco O es Que es que yo Que quieras Que es que lo que hay que yo decir No Con eso No, tú sabes lo que a mí me da la intención Que ya sé de qué van estantes disfrazados Estantes van de F Claro La mar El vaporcito Un barco Van del feo Que va cobrando los tickets En el vaporcito Seguro Aunque yo crees que ese hombre Ya se jubiló Me parece bien Escondido en la noche Como si fueras maldito Cada uno espera su turno Para comer un partido Un verdugo Un verdugo Vende a un niño La muerte a precio de oro Él no sabe que en los mares Los peces Comendecos Si a Dios lo cogen de plena Podrán romper las cadenas En la tierra prometida Y si el diablo se adelanta Y si el diablo se adelanta Deja que lleguen sus almas Muertas a la otra orilla Pero prefiere la muerte A una vida que no es vida A una vida que no es vida Y en las playas Y en las playas habitar En barranca en su tierra Y en las playas habitar Con la duda de la mañana Y las espaldas mojadas Del dolor De la vergüenza Sin bandera y sin papeles Lloran por ser jornaderos Pero el signo del meclado De caer siempre en las manos Las manos de otros negros Escondidos en las marcas De la noche En silencio una lección De vagabundo Pa' que nadie vea llegar El basurero de este mundo La verdad es que nadie va a ser Para lo entiendo Porque el culete tú Solo tu surja Más allá de ti no hay más Solo una inmensa Una inmensa y fría Para tu lugar Que aplauden las dos Bueno, cari, cari Es un basurero o algo ajín, ¿no? Yo entendí eso No entendí eso Claro, como es que ya sepa Para nadie se va Pues yo no entendí igual que tú Más objetivo que nosotros Que somos amigos Posible Está todo el mundo Estoy murmurando Sabrá Dios ¿Qué estarán diciendo del pobre Antonio? Después no se lo dice la cara Es otra Que pues no ¿Cómo no lo dice la cara? Pues tú vas a venir conmigo ¿Vale? Tú vas a venir conmigo ¿Oíste? Porque el año Navidad Rosa Te alegraste que ahora afuera ¿Yo? Te alegraste ¿Tú? ¿Y tú? Empezaste a pegar bote en España Mentira No, mentira Falouk, eso es verdad Bueno, vale, es verdad Es verdad Pero tú también Porque yo estaba contigo Costurero de la reina Bracita de San Francisco Un río que se despierta Cuando le canta a Triana Vamos a poner la puente Bandera republicana En la sala palmera La bendita primavera Que florecen las mujeres Silencio en la madrugada Que hay un grito en la campana Sobre un canto de claveres Callejoncito del agua Donde el tiempo se detiene Donde el tiempo se detiene Una torre de oro fino Encerrando que hay alma Esos dos siete caballos Esos oros y esos labios Cuando ven Dicen mi alma Dicen mi alma Se ven y no te pierda Que hasta viene Tanta fridia Tanto ojo Y tanta guerra Esa línea que en casa Es un pesado Y se vuelve capitana Por febrero Creo yo Creo yo que esos motivos Suficientes Pa' querer tomar Te quiero Te quiero Yo lo aplaudo Yo paso Yo lo aplaudo Esto es marketing Marketing Es marketing Es marketing Es que esto es lo último que yo me esperaba Un piropo a Sevilla Pero este niñito Que se ha creído Un piropo a Sevilla Cuando aquí se lo que se debe hacer Es que Letra en contra de Sevilla Descentralismo Que no lo quieren pa' ellos Aquí viene este tío Un paso a doblarse Se lo digo Se lo digo Es que me está hirviendo Lo acento Yo se lo digo Es que hay que decírselo Pero radicad Radicad Estoy sulfurado Estoy sulfurado Ahora más Venía La puertecita entreabierta Que hasta notaron su sombra Dentro de un camerino Con un cigarro en la mano Y un buche para el camino El día que murió Don Mendo Se hizo un pacto de silencio Entre los viejos maestros Porque se había ido otro Otro gaditanólogo Y no le dieron su premio Porque los vivos de Cari Solo premian a los muertos Solo premian a los muertos El día que murió Don Mendo Todos los santificados Se posee del rico deleto Y patrón de los cuartelos El cuartel tocado y talo Cuando se murió Don Mendo No le brilla mal el precio Esa insignia mal faría Que conceden de por día Muchos sin tener derecho Si esto va a costar un premio No me importa Pero es hora de decirle a esos señores Que se metan en esa mierda De antifaz por los cojones Porque no tendríamos lo suficiente Pa' pagar lo que nos dio el maestro Peña Que pa' mi siempre será Será Don Mendo Junto a su menta Leeré en paz Eso está bien, está bien Pero por lo que es, por lo que es La letra es fácil Claro, esto va a buscar el aplauso Ahí está la corda que iba detrás Y yo... Claro, cuando... Entonces, entonces... Ahí ya... Ahí ya lo... Me lo merecía Doy gracias a los antifazes Tequila, hombre Así no se puede ir por la vida Que no me calles, señora ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Algún problema? Cuidado, cuidado con la letriz Es que está aquí como nosotros Siendo un juicio crítico objetivo Siendo amigo de él Ojo, que solo lo hace cuartieras Hoy he vuelto a ver mi barrio Me perdí en su calle buena Hoy soy feliz porque he visto La carita de mi abuela Con su gran melena Canta Su toquilla azul marino Yo también fui un niño Niño de patio vecino Era la luz de mi tía La madre que más quería Cuando no echaba mi madre Su falda era una ventana Por la que yo me escapaba Cuando venía mi padre Hoy soy feliz porque he visto Su sombra en los barandales Su sombra en los barandales Mi carita con su reina Lo convoy por los pasillos La calicia por los suelos Sus manitas que murieron En la piedra del medido La mañana en la azotea Pan y aceite por la tarde La tina agaba fría El calor de la maría Ante la lumbre del potaje Esa virgen coronando su cancela Ese pozo en la mitad del patinillo Esa casa siempre abierta Sin cerrojo ni vestido Esa puerta donde yo arrañe mi nombre Dios bendiga cada piedra de ese barrio Donde yo me hice un hombre No podía más Bueno Aprovechar el descansito Menos más, menos más Estaba ahí ¿No acordáis que lo quecéis? ¿A qué vais? Dámela grabadora, dámela Me voy a hacer una prueba aquí Pero esto lo paso yo tranquila Yo mañana te lo paso a ti por internet Pero escúchame Me da a mí una copia, Lolo A mí también me gusta tener Estante para seguir Enrando ¿Ahora qué vienen los copos? Me va a empezar Lo que no sabemos Si vamos a reírnos de él O a costa de él ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡El pasado! El pasado mes de noviembre Mi parienta ha tenido un niño Y hace más de cuatro meses Que se olvidó de darme cariño Y la situación es tan dura Pa' que veas cómo es la cosa La cosa que por mi madre Se está poniéndote horrorosa ¡Ay, que te como la pichita! ¡Cosa más bonita! ¿Dónde está mi huevecita? Yo que me lo como entero Que me lo como solo el delito No tengo más niño entero Y cómeme a mí Aunque sea un cachito Compañía, atención Que me lo como el rayo pasaron Que me lo como el rayo pasaron No tengo más lumière ¡Cosa más bonita! Que me lo como el rayo pasaron Que me lo como el rayo pasaron ¡Cosa más bonita! Por mi amor activó el señor un ventabal Por mí yo por la vida En el carnet de los santos del cielo Ya no sé qué tendrá, que a la rueda va a dar cuando va a navegar mi marquito bandero. Para entrar las Fuerzas Armadas, no hace falta en la carrera, que la cosa está muy mala y en el ejército entra cualquiera. A los hombres con las mujeres, hace poco lo han integrado, y quieren ahora integrarse en unos grupitos de afeminados. Y como soldados, hay poquitos, han metido moritos, que por un plato de estrella, que griten que viva, fam, que ya que te chungo nunca se quiera. Y se convierta en el rambo, si en el fuerte ponen ropa vieja, compañía, atención, pasar a luz, 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 pasar a luz. Y se convierta en la rueda, que a la rueda va a dar cuando va a navegar mi marquito bandero. Y se convierta en la rueda, que a la rueda va a dar cuando va a navegar mi marquito. Y se convierta en la rueda, que a la rueda va a dar cuando va a navegar mi marquito. Bueno, y nada, muchas gracias por colaborar con nosotros, en la grabación. Gracias. No flota, parece que está quieto y lleva tres mil años movido por los vientos. Yo que no soy más que un marinero, cuando sale la luna me la pongo por sombrero y con agua salada me limpio la herida, porque no quiero verla llorando a la deriva. Así que no se extrañe compañero, si ve sus campanarios surcando mar y cielo, si oye entre la niebla la voz de una guitarra, es que busca su norte en la tacita de plata. Es que busca su norte en mi tacita de plata. Tierra, tierra en el horizonte, a cubierta hay que formar, que este barco brille en la noche y una mano de plata que luego queda. Plata en la Alameda, plata por la catedral, plata, mucha plata, hay que ser bien plantear. Plata, 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 siempre protea. Tierra, tierra, tierra en el horizonte, a cubierta hay que formar, que este barco brille en la noche y una mano de plata que luego queda. Mariel. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Tu sabes que a mi el tema de las grabadoras nunca me han gustado Ya lo se, ya lo se, por eso... Vete, vete, vete Venga, mañana nos vemos Venga, hasta luego Un alegro verte, tío picha Eso lo quiero escuchar otra vez